¿Por qué no somos perfectos? De jugar un poco también a Dios y de crear algo, el ser perfecto. Me gustó este chico, pues es un chico raro, un poco solitario, obsesivo con lo que hace. Y a mí me cae bien la gente obsesiva, que se enfoca en algo. Y bueno, que es un tío inteligente que tiene muchísima pasión por lo que hace. Y en este caso es un científico. Y esto para mí era complicado porque yo de científico no tengo nada. Soy con máquinas y con tecnología, soy el más torpe del mundo. Entonces eso sí que fue un reto, creerme a mí mismo que soy un científico. Pues Suiza es como todo el paisaje y eso es como otro personaje dentro de la película. Es el entorno perfecto. Porque está aislado, es una zona muy rara, muy abandonada, visualmente preciosa. Porque nunca, yo soy alemán, que estoy acostumbrado a ver mucha nieve, pero nunca vi tantos kilómetros de nieve virgen. Es un paisaje mágico que, claro, enriquece mucho todos los planos de la película. Porque cree esa atmósfera bella y mágica.